Bueno, pues vamos a ello, el support, bueno, quedaros los dos conmigo, vamos a ver cual sale. El ataque es el de la derecha. Vale, en posicion, bueno, pues empieza la batalla, tan pronto como baje pongo OPI, capturando oigo algo, y no es nuestro camión, eh, me quedo ya con mi escuadra dentro del punto, vale Gary, no, tío, de acuerdo, Gary del sur puesto, uff, no está exactamente donde debería, pero bueno, viene gente, viene gente, tíralo al centro, por ahí. ¿Muerto? Ruso, intenta avanzar, abre camino, tiro humo ahora, cuidado, cuidado, si, 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 por aquí creo, voy a tirar granada, eh, otra, tiene que haber tanque, Ruso, oh, hay nodos ahí, vale, voy a intentar humearlo. Casa limpia. Tanque del sur fuera. Muy buenas, chicos, de acuerdo. Conspi, ¿me escuchas? Conspi, necesito que cualquier, cualquier supply que veas hagan nodos, vale. Recibido, aviso, eh, chicos, vamos a la marca de ataque a limpiar esas trincheras que hay presencia. Escucho, los escucho aquí, eh. Alfred, tienen todos los puentes cortados con ATs. Será. Hay un garry, hay un garry aquí, eh. Lo que tengas, pero ya gordito, para ir ayudando a infantería. Vale. Vale, era un off-post, era un off-post. Abajo. Buena, buena, buena. ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde? De atrás. Muerto. Quítalos. Los han quitado al instante. O sea, ahí tienen trompos tan rojos porque están avanzando por el río para entrar en Siegfried Line por la retaguardia. Vale, pa' atrás, pa' atrás. Hay unas cuadras flancoteadores. Vale, no, 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 aguanta, aguanta. Veo gente, veo gente. Por aquí. Ahí. Le he dado una. Está cayendo suplice. Ah, pero son nuestros. Son nuestros, son nuestros. Vale, vale. Pues avanzamos. A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. Me logro los búnkeres, eh. Vale, Russo, muévete hacia la derecha. Cubre el valle este. Eh, Aloy, vete también hacia el sur. Bueno, no, quédate ahí, quédate ahí porque acaba de caer pájaro. Aquí. Vale. Me disparan, me disparan. Está aquí, eh. Está por aquí. No lo veo, tío. Son del puto color de la ceniza. No se ven por aquí, sí. Aquí está complicado. Oh, me disparan. Desde el búnker, seguramente. Vale, nos quedamos aquí. Muy bien, tío. Está todo genial. El mapa perfecto. Va, qué buena. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Sí, señor. Vale, pájaro. Tengo ahí, aquí. Ahí tiene que haber un OPI. Un OPI ahí. Un OPI ahí, eh. Me la juego. Me la juego, me la juego, me la juego. Me disparan desde el búnker. Aquí tiene que haber algo. Intento cubrirte. No, he caído. Por aquí tiene que haber algo, eh. Hay que chequearlo. Creo que va a durar poquito la partida. Que puede cambiar todo, ¿sabes? Pero que... Me pensaba... Y la retaguarda está bastante tranquila. Ahí hay un cúmulo en F y tal. Pero bueno, están solucionando. Muy se me ha explicado, te he quitado. Chicos, vuelvo en el OPI que puede ser que hay un airhead, eh. Vale, sumiso 24. Te puedes mover tú a la marca de defensa y... Me necesito que vengáis para acá, eh. Garry, problemas en el sur. Hay un airhead. Hay un airhead. Vale, bajamos cuenta, que lo reparamos. Vamos a pisar una mina. Necesito que vengáis para acá, eh. Hay un airhead en el sur. Sí, he visto como tres o cuatro infanterías y hay mucho humo en el Garrison del sur. Vale, recibí. Estoy bajando. Están tirando mucho humo, eh. Cuidado, hecha, ¿vale? Cuerpo a tierra y a cubrir todo lo que podamos. Porfa. Sí, lo que estoy marcando es un tigre. Nos ha destruido, que está ahí. Atrapó entre árboles. Sí, desayúdame... Necesito, necesito, necesito. Es un airhead. Confirmo airhead. Está justo encima de nuestro Garry. Suben, 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 suben. Vale, vale. Suben. Alfred, suben por el sur. No, estoy volviendo a bajar. Acaba de caer cuatro de mi escuadra. O sea, están ahí abajo. Aquí han tenido que poner opis, Marco. Todos desalen 42. Hemos puesto satchels. Ocho segundos para salir de ahí delante tuya. Vale, el Garry nuestro está intacto. No sé qué coño han hecho, tío. Creo que era un airhead y ha desaparecido. La acaba de marcar. Está haciendo la Corina para el punto. Copiado. Víctor, reagrupa tensa y frontline, por favor. Aquí, aquí, aquí. Tengo el OPI, tengo el OPI, tengo el OPI, tengo el OPI. Al menos un OPI. Vale, Alfred, al menos un OPI fuera, pero tiene que haber más. Hay más gente aquí, hay más gente. Comandante, eh. Sí, hay que limpiar, hay que limpiar el, el bosque, eh. Comandante. Vale. Vale, lo acabo de matar. Al menos uno fuera. ¿Ves algo por ahí? Vale, ¿puedes decirme dónde está y le lanzo un bombardeo? Vale. Vale. Si me lo marcas, lo bombardeo. Yo creo que se han, se han, no esperaban ahí un, un garrie o algo, tío, porque han tirado el puto airhead en la cara. O sea, estaba, estaba prácticamente encima. Mierda de bombardeo han tirado, tío. Menuda mierda de bombardeo. Alfred, ¿has copiado? Nada, tío. Tienes un tanque más o menos por marca. Ocho minutos se quedan sin bombardeo. Vale. Ha cubierto toda la carretera. Vale, seguimos. Nos ha reventado. Vamos a apoyar el ataque un poquito, ¿vale? Solo un poquillo. A meternos un poco en los cuadrantes para apoyar la captura final. Silent cae ya. Vamos, pues, a avanzar. Eh, todo esto... Avanzando. Vale, avanzar, avanzar. Esto está limpio, eh. Voy a ver... Vamos hacia aquí. A cortar el paso. Parece bastante tranquilo. Es que tampoco me quiero meter para que luego me digan nada. Vale. Muerto. Vale, más contactos. Vale, Garrison desmontado. Destruido. Infantería marca King. Numerosa una escuadra. Vale, tengo otro. Aquí. No. Joder. De acuerdo. Ponspy. Van a tirar su place en el punto. Eh... Eh... Estructura de... De defensiva, sí. Yo voy a intentar colarme, aunque sea para distraer un poco el MG. A ver si lo creo que avance alguien. Hay tres MG ahí. Eh, tengo uno. Hostia, me ha pillado, tío. Hostia, me ha pillado, tío. Alois, intentamos colarnos por ahí. Hostia, tío. La puta MG, tío. La MG esta no está poniendo fina. Ya. Voy a ver... Voy a tirar unos millos. Vale. De fragmentación, por si acaso. Una... Mira, nos están disparando a los humos, tío. Sí, la han disparado a los humos. Cuidado, ruso, con la granada. Puta MG, tío. Pues van a tener que entrar por el norte. Sí, pero no... No vamos a poder estar aquí... Vale. En mi marca de infantería hay OPIS y demás. Lo que pasa, ya ves tú. Si es que me va a dar el MG. Están ahí. Es que están ahí. Uff. Voy arrastrándome a ver si logro hacer algo, tío. Si es algo me puede unir a vosotros. Porque si íbamos de uno en uno, nos van cazando. Ya. Sí, sí. Están aquí, eh. Están aquí porque estoy escuchando la recarga del cargo. Hemos perdido el destacamento de H6. El enemigo ha tomado esa posición. Víctor, ¿puedes levantar un destacamento ahí donde te encuentras tú? No veo nada ahora mismo. ¿Tengo posición? ¿Adelante? Sí. Obvio. Creo que te llegará a la distancia. Uff. Aquí tengo peña, eh, ruso. Voy a intentar subirlo un poco más al norte. Enfrente mía, a pocos metros. Uff. No me ha matado. Cospi, cuidado, eh. Que está aquí delante el cabrón. Mira, aunque sale alto, tiene que estar en este árbol. Está ahí en el suelo, en el suelo. En ese piquito he puesto. En el suelo. ¿La has dado? No, ha recargado. Mira. Muerto, 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 muerto. Arrastrándonos poquito a poquito a ver si logramos quitar Opis. Uff. Me han disparado por el norte, eh. Vale, estamos arrastrando. Hemos quitado un par de tíos. No, me han dado, eh. De ellos. Yo creo que hablan muchísimo, tío. Hablan muchísimo. Villar. 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 No, no hay un tanque enemigo. No, el villar va a su puta bola. Hostia, tenemos la MG aquí muy pegada al sur, eh. Está pegada. Sí, sí, sí. Ah, la veo, la veo, la veo. Píneala, píneala, píneala. Píneala, rápido. Estoy, estoy detrás tuya. Vale, me la pínea en un segundo. ¿Es ahí? Granada, granada, granada. Al suelo, al suelo. Pocos pies solo. Hay un Tiger avanzando hacia Terradero en J7. Aquí es Villar. Sí, sí, sí. Voy a tirar granadas ahí donde ha muerto Villar, eh. Al loro, que puede ser que estén por ahí. En mi ping, en mi ping, en mi ping, aquí delante tuya, ruso. No lo veo. Granadas, tiran granadas, eh. Tiran granadas por aquí, al loro. Hola, tú, me has reventado. Me cago en la vida. Paciencia, que están regenerando a nuestros Nunaiges detrás y podemos aguantar, eh. El Tiger creo que va hacia... El Tiger está tocado. Lleva a los tíos de... Vale, me he matado un tío... Yo creo que es... Se han dado cuenta de la... Ah, en mi cuerpo, chicos. En mi cuerpo. Les voy a bajar el sonido, tío. Me están volviendo loquísimo, tío. Un gallinero. Más silencio de radio, porfa. Sí, tío. Pues si se han lanzado... Vale, no, no, no. Nos dicen que hay que atacar. Hay que atacar. Atacamos, atacamos. Palante. Aquí yo creo que tienen un OP, eh. Palante. Vale, espérate, Marco. Acabo de meter un K. He destrozado uno. Marco... Ha salido otro. Voy a marcar OP. O sea, Garrison, por si alguien... Lo toma más importancia que un OP. Vamos, Alois. Vale, vale. Pues tiro granadas, tío. ¿Ese humo lo has tirado tú? Sí, sí, sí. Voy a tirar granadas de mano. Vale, vale, vale. Tiro un par de granadas y avanzo. Vale, avanzo. Vale, te cubro. Pero aquí había antes un cabrón. Aquí... ¡Hostia, tú! Vale, vale, vale. Avanzad, avanzad. Avanzad todo lo que podáis. Avanzad todo lo que podáis. Sí, sí. Pasamos, te... Pasamos, pasamos, pasamos. Nada. No sé si han lanzado un... Pero me está... ¿Qué está ahí? Me han lanzado dos cohetes. Pero no sé. Vale. Demandando el Gary de punto defensivo. Guau, me disparan. Pero estoy dentro. Por ahí está entrando un pantera y una escuadra de infancia. Estoy dentro, eh, chicos. Capturando. Vale, chicos. Esto... Ya, ya. Pero nos lo estamos jugando. Ha dicho que... Que para adelante. Me han salido de golpe todos. Vale, yo estoy saliendo ahí y... ¿Lo diciendo? Vale, stomp. Sur, llegas. Sí, sí. Sí, sí. Qué pan, qué macho. Muy bien. Cuidado, Ruso. Perdemos... Perdemos Silent. Claro, estoy aquí. Hay gente aquí detrás, eh. Eh... El granero de círculo está limpio. Podéis entrar, eh. Vale, vamos. Vamos hacia el círculo. No hay que preocuparse. Venga, para adelante. Vamos a aguantar. Me la juego a subir. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Hay gente detrás. Estás buena, tú. Estás un GG como una casa. Estás un GG como una casa. Estás un GG como una casa. Si. GG, chicos. Buenas, buenas, buenas. Bueno. Tampoco es que hayamos matado mucho. Pero bueno, hemos hecho nuestro trabajo. Que era lo importante. Que era... Que era lo que había que hacer. Había que hacer el trabajo. Y fin. Venga. Vamos a darnos melalicas. Nos lavemos el culo. Vamos a dar la copy. Venga. 10, 9. Qué triste. Bueno. 11, 8. Dicen de echar otra.